¡Toy emocionado, me voy a pegar guiado por Dios! Yo voy a llegar, estoy emocionado, me voy a pegar guiado por Dios, yo voy a llegar. Oye que lo que, oye que lo guay, el mambo en el RD voy a representar, porque el mambo está un poco apagado y otros géneros lo han echado a un lado, pero yo lo voy a subir, lo voy a pegar hermano hasta en Haití. Nosotros tenemos la letra y vamos a llenar en toda la discoteca, tú sabes que no hablo por hablar y voy a demostrar que voy a representar, porque ya estoy puesto pa' eso y cada día más y más progreso, mi progreso es musicalmente, porque estoy puesto pa' mi gente, la república yo voy a encender, porque con mi mambo yo lo voy a romper. Estoy emocionado, me voy a pegar guiado por Dios, yo voy a llegar. Estoy emocionado, me voy a pegar guiado por Dios, yo voy a llegar. Dios me dice que nunca me rinda, que por nada del mundo me salga de la fila, de todo aquel que quiere lograr su sueño y pa' lograrlo trabaje con empeño. Él me dice que siga para adelante, que aunque yo me caiga, vuelva y me levante, que yo soy su hijo y él está a mi lado, y él sabe la lucha que yo he pasado. El Norbert con Amorol en el mambo. Respeto a todos los mamberos, sujeto, usted un talento, usted fue quien me motivó, porque con su mambo acabo con todo. Respeto también para Omega, en el mambo urbano, es una leyenda, en su momento fue el que más sonó, por eso fue que su feria se buscó. Respeto para la ASA, también para Tito que se sufrieron buscar. Bendiciones a todos los que apoyan, estamos trabajando para salir de la olla. Siempre trato de salir la flote, aunque a veces me tocan rebote. Tú sabes que estamos pegados, representando que es lo que voy a echao. Estoy emocionado, me voy a pegar, guiado, por Dios, yo voy a llegar. Estoy emocionado, me voy a pegar, guiado, por Dios, yo voy a llegar. Viene el mambo, viene el mambo, viene el mambo. Viene el mambo, viene el mambo.